En este video te mostramos 5 programas de Café con Voz que fueron tendencia en 2022. Pero antes, recordá suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir nuestros programas. El robo al empresario Mario Hurtado. Mario, hay que decirlo y lo ha dicho claramente, fue parte del Frente Sandinista, del bloque de empresarios sandinistas. Lo ven como un traidor y por eso ahora toda la caballería está en contra de él, con o sin razón. No importa, eso no es menos. Quita Mario. Escuchamos Mario, estabas hablándonos de que considera que se trata de un tema político. Sí, es evidente. En primer lugar, que llegue toda la cúpula del poder orteguista a denunciar a un pinche empresario como yo, evidencia que es un tema político. Después, el magistrado vende un montón de calumnias diciendo que más de mil propiedades, pues ni los bancos, ni Banco, que es el banco más grande de Nicaragua, ha quitado mil propiedades. ¿De dónde Mario Hurtado la va a hacer? Y después quiero decirte que he dado más de un millón y medio de créditos en la Casa de Empeño Prisa del 2000 hasta el 15 de agosto que me la confiscaron. Millón y medio de créditos. ¿Sabes cuántas denuncias tengo contra mí, contra mi empresa? Cero, ni una, ni un juicio he tenido. Ahora va a pasar lo que vos decís. Van a mandar a la turba, a las personas que tienen ahí en los barrios, a que me demanden sin haber sido crédito. Mario, pero Aguilar señalaba lo que hablábamos el otro día y que se ha hablado también en otros medios al momento de presentar tu caso. En el 2014 tuviste que enfrentar una situación, se refieren a ese caso también. Después dicen que te montaron, te presentaron unas multas que nunca las pagaste. Es decir, eso de que nunca has tenido un juicio, podrían decir ellos falso, aquí está y hasta estuvo detenido. No, no, es que son dos empresas diferentes. En Prisa, con más de millón y medio de créditos otorgados, nunca he tenido un juicio, nunca. Ese juicio fue de la empresa de Cores. Juicio político, me condenaron a dos años. ¿Por qué te condenaron? Para que la gente sepa. Me condenaron de usura. ¿Y sabes qué documento presentó la parte acusadora? Un papel escrito en computadora, un papel escrito en computadora, donde decía crédito dos y crédito tres. Y como le dije a la juez Irma Laguna en el juicio de apelación, usted me va a condenar con estas dos hojas de papel escritas en computadora que no tienen firma de nadie. Si yo le hubiera dado el crédito dos y el crédito tres, lo hubiera firmado. Y el cliente lo hubiera firmado y recibido. Con esas dos pruebas me condenaron. Número dos. César Zamora confirma negociación con la dictadura. Y lo confirma el mismo Zamora en esta entrevista, donde dice que las cámaras del COSEP, sí señor, tienen un diálogo con la dictadura de Ortega, gracias a su camarada, también cómplice de los criminales, el Carcamal Ortega y la esperpéntica Murillo, gracias a Dante Mossi y el BESI. Escuchen lo que dice. Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades, y está en su agenda ir resolviendo esos temas, y parte de la discusión con el BESI es ver esos temas de manera corporativa. Hoy todavía el COSEP no nos hemos sentado, pero vamos a ver qué decide el Consejo de COSEP sobre ese tema. Pero ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de las empresas en cada una de las cámaras de COSEP. Producto de una banda grástica, seguramente se ve más sobado, este rechoncho Zamora que pone en primer lugar el dinero, porque ustedes escuchan las cámaras, nos hacen, voy a decirlo como en el buen Nícano, nos hacen la guatusa todos, calladitos, y están ahí por debajo cada cámara, entendiendo, si lo dice Zamora, no lo digo yo, que se están entendiendo con la dictadura, buscando cómo resolver las cosas, calladitos, cómo saben hacerlo, cómo saben hacerlo, dándole la espalda a la población y buscando cómo restablecer de cualquier manera ese encuentro, ese concubinato que tenían, ese empiernamiento meloso que tenían hasta antes de abril del 2018. Dice que Dante Mossi, que lógicamente lo ha dicho de manera clara, a él no le interesan los derechos humanos ni la democracia, porque no es su problema, su problema son los reales, te presto, me pagas con los intereses y punto, lo demás, que si es dictadura, que si garrotean a la gente, que si le encarcelan, la torturan, o se están yendo miles, eso no es mi problema, yo presto y me revuelven el dinero. Si quieren democracia, vayan a la OEA, vayan a otro lado, aquí es un banco, aquí presto, me pagas y me pagas los intereses, eso es lo que me interesa a mí, punto. Número 3. Las reacciones a la salida de Arturo McPhil de la OEA. Arturo, en primer lugar, felicitarte, sé que tienes poco tiempo, felicitarte por el paso dado adelante. La pregunta que te hago, porque sé que tienes solo unos minutos, la pregunta que te hago es, ¿qué te impulsó de verdad a dar este paso? Porque hay mucha gente que está ahí dentro y que decide que es mejor quedarse callado. Bueno, Luis, es algo que no es así nomás de fácil, es algo muy complejo, porque involucra la seguridad de tu familia, no es solamente seguridad económica, no son solo los frijolitos. Vos ya has visto que este gobierno no te quita solo los frijoles, te quita tu posesión más valiosa, la libertad. O la vida. La libertad. Entonces, los frijolitos no son lo más importante. Hay una cosa más grande que eso. Y no hay que olvidarla. Entonces, hubieron muchos testimonios que me impactaron, pero hubo uno que me impactó de manera particular. El caso Tamara Dávila, una mujer que lleva nueve meses casi sin poder abrazar a su hija, sin poder verla a través de un cristal. Como vos sabrás, en el derecho internacional están las leyes Mandela, que implican por lo menos un mínimo, un mínimo de humanidad para con el que está preso. O sea, hay gente que es violadora, asesina, lo que vos querrás, y le dicen, aunque es así, tiene derecho a una visita, tiene derecho a salir al sol, tiene derecho a respirar aire libre, tiene derecho a una Biblia. Son los principios Mandela, son algo universal. Entonces, cuando vos no tenés ese nivel de humanidad para garantizar lo básico, lo básico a la gente, y a gente inocente, eso es lo más triste, a gente inocente, no le puedes dejar salir al sol. ¿Qué ideología puede justificar que Tamara Dávila no abrace a su niña? Tamara Dávila me hizo llorar porque su hija tiene cinco años, mi hija tiene cinco años. Yo todas las noches abrazo a mi hija desde la comodidad de mi casa, la beso, hago mis oraciones con ella, y después yo pienso, Tamara Dávila hace cuánto que no abraza a su hija, que no la besa, que no le dice te quiero, mi amor, que no le des esas palabras de afirmación que te da tu padre, tu madre. Así es. Eso, yo traté, traté de explicarlo con algún tipo de ideología, traté de explicarlo con lo poco que aprendí en el cuerpo de paz de Noruega, que fue mi primera escuela de diplomacia, porque yo sé que has dicho que el gobierno fue mi primera escuela. Si hubiera sido mi primera escuela, no tuviera estos valores que te estoy dando a conocer el día de hoy. Ahí es donde aprendí que la diplomacia puede hacer el cambio. pero lamentablemente en este caso pues sentí que fracasé y no pude hacer el cambio. Arturo, quiero preguntarte, después de lo que hiciste hoy, ¿qué pasó los minutos después? Porque vos, vos provocás un terremoto, hay un sismo, que no, pues como lo que es un sismo, no lo espera nadie. Te llamaron, te dijeron, te llamó Rosario Murillo, te llamó Ortega, te llamó Moncada, ¿quién te habló? ¿Habló alguien de ellos o no ha recibido nada oficialmente? Mira, mi comunicación nunca ha sido con Moncada, mi comunicación nunca ha sido con el comandante, mi comunicación ha sido con la compañera. Esa es mi única comunicación y las orientaciones que ella da no se discuten y el que las discute paga un precio, paga un precio. Yo no soy valiente, yo tengo miedo, tuve miedo cuando hablé, me temblaban las manos, gracias a Dios mi esposa tenía el día libre y estuvo aquí a mi lado, oramos antes de hablar porque se requiere un poder superior para enfrentarse a esto, no creas que es yo todopoderoso. Número 4, presidente del BESIE derrama su amor por la dictadura. Se desparramó, se desnudó Mosi en alabanzas para Ortega y Murillo diciendo que Nicaragua tiene uno de los mejores proyectos que hay en Centroamérica desde el punto de vista de financiación y cumplimiento es el de la dictadura de Ortega y Murillo que tienen las mejores carreteras, que tienen hospitales del primer mundo y que van a financiar también el puerto del Caribe en Bluefield, este acompañante, este cómplice de la dictadura debería de estar en los ojos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de alguna manera y buscar como dejarle ir un cinchonazo para que deje de financiar a los criminales que están acabando con las libertades en nuestro país. Es decir, este criminal de saco y corbata que se encarga de soltar los reales a los protervos Ortega y Murillo se olvida que el desarrollo hoy es entendido ¿verdad? Tanto el económico como el desarrollo sostenible tiene que ver con libertades, con derechos humanos, con capacidades de las personas de autorrealizarse, ¿no? El Estado debe ser un facilitador respetar las libertades, respetar los derechos, respetar las leyes porque eso es la base de un desarrollo sostenible en cualquier país. Pero este arribista financiero lo que llega es a darles espaldarazos a los criminales le dice que 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 caluroso recibimiento que tuve. Gracias comandante, gracias presidente, gracias compañera, muy gracias vicepresidenta por recibirnos. Número 5 Más posibilidades de que Ortega y Murillo tengan país por cárcel. Efectivamente, como decías, la detención del obispo fue el disparador de la denuncia. Es algo que venimos trabajando hace bastante tiempo en silencio, como hay que hacer a veces las cosas para... porque cuando uno percibe objetivos difíciles, tal vez hay que ser cautos porque además puede suscitar expectativas que no se condigan con la realidad. Y la verdad es que desde el año... desde abril del 2018 en lo personal por razones académicas y también por preocupaciones personales vengo siguiendo el tema de Nicaragua hemos tenido lamentablemente un empeoramiento de la situación cada vez más acelerado y tal vez la detención del obispo nos sirvió para cristalizar lo que veníamos pensando desde hacía tiempo y para presentar esa denuncia en la justicia argentina. Ahora esa es la motivación principal es decir la investigación la comienzan ustedes el estar recopilando datos e informes y contactar a víctimas lo hacen casualmente a partir del obispo pero se trata de algo que les había generado entonces una inquietud desde que estalló la crisis en el 2018 Darío. No, desde luego nosotros como yo antes de la detención del obispo de hecho en los cursos de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tal vez en los últimos años el mal ejemplo de Nicaragua del gobierno de Nicaragua en realidad de la dictadura de Nicaragua fue un caso de estudio en nuestras unidades vinculadas a los crímenes de lesa humanidad y del derecho penal internacional y empezamos a ver como distinto tipo de organizaciones tanto internacionales del sistema interamericano del sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos y ONG empezaron a recopilar información y todo eso fuimos de a poco guardándolo para ver si nos decidíamos a hacer esta denuncia y tal vez lo que nos decidió fue bueno son muy razones pero lo que nos decide fundamentalmente es no tan solo la detención del obispo sino que eso lo vemos como una coronación de toda la situación por la que atraviesa el pueblo de Nicaragua en términos de violación sistemática de los derechos humanos ¿Qué otros programas te gustaron? Hácenoslo saber en los comentarios Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com